Baja el paro en junio, casi 123.000 personas menos en las listas de las oficinas de empleo. En total hay 4.449.701 parados en nuestro país. Desde comienzo de año la cifra ha bajado en 252.000 personas. En los últimos 12 meses son 314.000 desempleados menos. Se trata de la segunda mejor cifra de variación del paro de toda la serie histórica. El paro desciende por quinto mes consecutivo y mejora en lo que llevamos de año el comportamiento que mostraba en los años previos a la crisis. En términos desestacionalizados el paro desciende también en este caso en 16.113 personas. Es la mayor caída en junio desde el año 2001. El paro bajó en todos los sectores albuena agricultura, más en construcción, servicios y el colectivo sin empleo anterior. En los menores de 25 años el paro se redujo en un 5% y entre los extranjeros bajó un 2%. Hay 528.000 extranjeros sin empleo. El desempleo descendió en junio en todas las comunidades autónomas, donde más, en Cataluña, Madrid y Andalucía. En este mes se firmaron un millón y medio de contratos, un 19% más que hace un año. Casi todos son temporales. La Seguridad Social ganó 56.600 afiliados en junio. Es el mejor dato de junio desde 2007 y el primero en positivo. El número de cotizantes es de 16.685.000.